En Tardona Ejecutores, soy Traxium y seáis bienvenidos a la nueva serie a Estelaris, el nuevo juego de Paradox, que ya ha salido, voy a bajar un poco el volumen que lo estoy yendo super fuerte, espero que lo digáis bien. Y bueno, vamos a empezar con una nueva serie, tengo para hablar de este juego a montón. Si alguien entra con la duda de si vale la pena el juego o no, iba a hacer un vídeo de propio, por así decirlo, un vídeo dedicado a hablar sobre si merece la pena o no el juego. Si queréis la respuesta rápida, la respuesta corta es sí, merece la pena, sobre todo porque, a ver, la mayor razón por la que va a ser una respuesta afirmativa, al final de todo, hay muchísimas cosas de las que iremos hablando a lo largo de los vídeos, es que no deja de ser un juego base de Paradox y eso tiene mucho valor. En primer lugar, porque el juego base ya te permite jugar al online, aunque haya DLCs, te permite jugar al online, entrar en una partida con los DLCs, que sea que tenga el host y podéis jugar. Y en segundo lugar, que al irse actualizando progresivamente, vais a tener muchísimo contenido gratuito, solo por tener el juego base. Entonces yo recomiendo encarecidamente tener el juego base, como de cualquier juego de Paradox moderno, así como Crusader Kings o Europa Universalis 4 y el futuro Hoi 4. Con este Stellaris también. Y también voy avisando de que este Stellaris está veniendo bien para Paradox, le está yendo bastante bien, y por lo tanto va a haber DLCs seguro. No sé exactamente cómo, no los puedo predecir, pero bueno. Vamos a crear una nueva partida, una nueva confederación. Estoy seguro que tenía una guardada, pero no lo estoy viendo. ¿Qué jodan? Yo jugué más o menos con este, pero bueno, vamos a crearlo. Os cuento. Me vais a disculpar los que me seguís por Twitter, sabéis que llevo unos días malete. Entonces, como quedan pocas semanas de clase, he hecho el esfuerzo por levantarme hoy y digo, bueno, pues ya que estoy, voy a aprovechar para grabar. Y nada, vamos a empezar por el aspecto. El aspecto, la verdad, que me da más o menos igual. A ver, os soy sincero. Había pensado en dos series. La primera, que es la que tenía pensado hacer, se llamaba... ¿Dónde están? Arthropoide, estoy seguro que era. No lo estoy viendo. Eran los pingüinos, aquí están, que iban a ser los Space Penguins. Que esta serie iba a estar graciosilla y tal. Pero me ha dado mucho, mucho, mucho por culo, Arce, con que haga una serie con las joidas setas. Entonces vamos a coger unos fungis de estos, que no sean excesivamente asquerosos. Hombre, esto es más pinta de seta que esto, no puedes tener. De hecho es femenino. No nos podemos fijar, pero las esporas que suelta son femeninas, no lo sé. Bien, yo creo que es el más parecido, una seta no demasiado loca. Estarían estos. Estos son los Blorg, los que hayáis jugado, bueno, los que hayáis seguido un poco el desarrollo de Paradox de Estelaris. Seguro que los conocéis. Bien, pues no quiero perder mucho tiempo con esto. Vamos a poner esto un poco aleatorio. Bueno, hombre, la especie, podemos ponerlos realmente... Bueno, esto da igual. Eh, no, hombre, sí. Capavedad... Eh, Polian... Eh, la verdad que esto da bastante igual, pero uno que sea más o menos mago... Los Katari, venga, este mismo. Leo, no quiero perder demasiado tiempo. Vamos a poner nombres funjoides, estos mismos. Al sí no son demasiado locos. Bien, vamos a elegir los rasgos. Había pensado en sociólogos natos, porque esta tecnología ya veréis para qué sirve. Eh, son carismáticos. No. Era, eh... Talentosos, reproductores rápidos... Bueno, y como veis hay un montón de rasgos, cada uno tiene sus características. Vamos a coger... Vamos a coger este mismo de negociantes natos. Y como veis, tenemos los puntos negativos. Eso es que nos podemos poner dos rasgos más, siempre que el balance de arriba acabe siendo cero. Entonces ahora tenemos que coger un rasgo negativo para que nos deje jugar. Podemos coger, por ejemplo, poco adaptables, que nos daría menos habitabilidad. Esto afecta a los planetas. Y con esto ya iríamos servidos. Así un poco por pillar esto, de la verdad que no me corre demasiada prisa. Eh... Vamos a llamar... Mmm... Este hombre... Eh... Setotarnus. Mismamente, variante de color... Así un poco lila. Y vamos a poner a que lo pienso el nombre de la especie. Setoide... Eh... Setoide... De la jodida seta. Y adjetivo... De la seta. Co... Muy bien. Nombre y clase, nombre del planeta natal. Aquí podemos elegir el planeta que van a preferir nuestra raza. Vamos a optar por continente mismo. En verdad da igual, porque más o menos van a acabar apareciendo todos los planetas. Luego hay planet... Hay otros tipos de planetas distintos a los que aparecen aquí. Pero bueno, no nos vamos a priorizar demasiado. Vamos a pillar continental por pillar algo. No, de hecho vamos a pillar oceánico. Aunque, como veis, algunos tienen algunas penalizaciones. Pero bueno. Eh... Ovella Monoi. Eh... No, quiero ponerle un... ¿Nombre más guapo? ¿Nombre del mundo natal? Pues Fungi, joder. ¿Y nombre la estrella? Ah, mmm... Funghoide... Eh... Hoy... ¿Se escribirá así? No lo sé. Funghoide... Eh... I.V. Por ejemplo. ¿Eh? Vale. Ciudad Antropoide, sin más. No hay... Ah, esta es la Funghoide. Pues esta. Dame la... La que vamos a pillar estadística. Va a ser espiritualista. Espiritualista, xenófilo y era pacifista el que había pensado. No, materialista se opone. Y colectivista, puede ser. Eh... ¿Qué más da? Venga, pacifista, sí está bien. Y vamos a seleccionar la... No, ¿dónde estaba la de mandato divino? Aquí, mandato divino. Cada gobernante puede construir un monumento funerario. Eh... Más tolerancia a la esclaritud y menos coste de resentamiento. No, vamos a pillar este. Menos divergencia de éticas y dos planetas más en el sector principal. Ahora hablaremos de todo, no os preocupéis. Imperio de la Seta Tarna. Adjetivo de la Seta Tarna. Muy bien. La bandera va a ser... Eh... Una bandera pirata. ¿Hay banderas piratas? Oh, hay banderas piratas, claro que sí. Vamos a pillar... Un monumento al dios ahogado. Los que sigáis Juego de Tronos sabéis a qué es referencia. Vamos a pillar así un poquito unos colores. Un poco... Para nada politizados. No quiero dar un mensaje claro con esto. Armas, pillamos las armas de misiles mismo. Está igual. Curvatura. Eh... Esto es el... Curvatura es el salto... No sé por qué me han llamado salto espacial, ahora que lo pienso. Vamos a poner aspecto funhoide. Y con esto ya tenemos hecho nuestro imperio. No quería perder mucho tiempo, espero que no se haya aburrido demasiado al principio, pero bueno. Vamos a jugar en una galaxia. Jugaría en anillo, por enseñarosla, porque es la que más me gusta. Eh... Yo para él me he pelado de... Bueno, para él me he pelado de bastante divertida, pero vamos a jugar en una espiral de dos brazos. Vamos a poner un poco menos imperios, que es para que no estén demasiado por el culo. Que la verdad que son muy molestos al principio. Y vamos a empezar con un inicio más justo. Eh... No hay falta poner Iron Man. Estoy jugando como cinco partidas a la vez. Así que no corre prisa. Empezamos partida nueva. Ya digo, espero que se vea bien, etc. Estoy grabando un poco esto del tirón. Y ahora voy a ver si no cubre la camp. Algún dato importante. Y aquí estamos. No estoy oyendo la música ahora. Muy bien. Vale. Ahí está Fungi, que es nuestro planeta. Lo primero que hay que hacer siempre, 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 es coger la sonda. Poner un científico, que ya lo tenemos puesto. E investigar qué es lo que tenemos en nuestro planeta. Nuestra especie acaba de llegar al espacio exterior. Acaba de alcanzar las estrellas. Que esto no me termina de convencer como lo han hecho. Porque al principio tienes como muchas cosas de repente. Igual para los nuevos jugadores es un poco abrumador. Pero bueno, mi consejo es ese. Nada más empezar. Lo primero, coger la sonda de investigación, la nave científica, y ponerla a investigar. ¿Qué vamos a hacer mientras? Muy bien. Como veis aquí tenemos el límite de naves. ¿Qué hay que hacer? En este juego, el mayor problema que tenemos es que en cuanto encontremos a otras civilizaciones, que las veremos pronto, nos van a violar. ¿Por qué nos van a violar? Porque en este juego no ves, al menos que yo sepa, en ningún momento cuál es el estado en el que están otros países, o sea, otros imperios. Si tienen más fuerza naval que tú o si tienen menos. Por lo tanto, mi recomendación es estar siempre al máximo de nuestra capacidad naval. No lo vamos a priorizar demasiado, pero sí que vamos a crear un par de naves, porque las vamos a necesitar pronto. Ya veréis. Vamos a crear un par de corbetas. Y ahí van a ir funcionando. Mientras tanto, que nuestra nave investigación descubra un poco lo que tenemos en el planeta. En Stellaris, como ya sabéis, los que habéis visto en los vídeos, hay tres tipos de tecnología. Y como ya expliqué, son tres tecnologías aleatorias en cada uno. Elegimos una y se descartan el resto. En este caso vamos a escoger red de planetas solares. Planta de energía no nos corre prisa. Vamos a pillar el laboratorio de física al mismo momento. Y aquí vamos a pillar la nave colonia. No nos vendría mal por ir teniéndola ya, pero vamos a empezar por la influencia. Aunque con esto nos lo quitaríamos ya, no es mala opción pillarlo, pero igual tardamos bastante en conseguirla. Venga, vamos a pillarlo por quitárnoslo de encima. Con esto ya podríamos crear naves de colonización que son súper caras. Pero bueno, así tendremos ya la posibilidad y así no se nos pierde la tecnología. Aquí tenemos la instalación de ingeniería, propulsor de iones. Vamos a empezar por... Hombre, esto nos vendría bien para coser más minerales. Y esto con el propulsor de iones. Vale. Diferentes cosas que quiero que tengáis en cuenta. Aquí los ducados son los minerales. Los minerales es lo más joidamente básico que hay para hacer todo. Es el mantenimiento de las naves, es con lo que construimos cualquier cosa. Y es con lo que nos vale para comerciar principalmente con otras facciones. En otro lado tenemos los créditos de energía. Que nos vamos generando y se van acumulando. Pero hay varias cosas que nos van a costar mantenimiento. Esto sería un poco el mantenimiento. Como por ejemplo, pues tener edificios. Y esto, las acciones de influencia, con lo que hacemos todo lo referente a la diplomacia a grandes rasgos. No necesariamente acciones diplomáticas. Pero por ejemplo, reclutar un líder nos va a costar diplomacia. Bien. Creo que no me dejo nada más decir. Así importante el principio. Hay que empezar bastante rápido porque es que ya digo que la IA enseguida te come. Entonces ya van varias partidas que me han violado. Así que claro, he aprendido a jugar un poco a base de cobrar. Es importante, me diréis muchos. Joder, tracks, con todo el hype que nos creaste has tardado mucho en subir este Laris, ¿no? Es cierto, pero también porque quería aprender a jugar. O sea, considero absurdo a las 3 horas de... O sea, llevando yo 3 horas de juego haber subido ya un vídeo. Porque dices, joder, no tengo ni puta idea que os voy a enseñar en un vídeo. No tiene sentido. Bueno, como veis, las naves que vamos creando tienen una representación numérica, que es el poder militar. Es básicamente la fuerza que tiene tu flota. En nuestro caso es 125 en unas 5 naves. Que está bien para empezar. Conforme construyamos más naves, pues van a tener una fuerza relativa. Y esto se acumulará en nuestra flota principal. Normalmente se tiene una mega flota y se peta con otra flota en una mega batalla. Y es lo que acaba resultando en la guerra. Esa mega batalla es bastante decisiva porque allí van todos tus recursos. Hemos encontrado una anomalía. Hay un riesgo de fallar muy alto. O sea, que vamos a pasar de ella. Porque cuando hay un riesgo de fallar tan alto puede que se nos muere el científico. Y no estamos como para perder puntos de influencia tontamente. O sea, que con un riesgo tan alto no merece la pena. La dejamos para más adelante que tengamos más nivel. De hecho, aquí nos recomienda que tengamos un científico nivel 3. Y nuestro científico está al nivel 1. De hecho, ahora sube al 2 y gana un rasgo que es que los líderes tienen una posibilidad de vivir 25 años más. Que esto está muy bien. Contra más vivan los líderes mejor. Porque todos los personajes son líderes. Este hombre, por ejemplo, está seta. Tiene 35 años. Está seta va a ir subiendo de nivel conforme vaya investigando algunas tecnologías. ¿Qué pasa? Que si la palma tenemos que reclutar una nueva. No, eso son 50 de influencia. Y si la palma pierde toda la experiencia porque tenemos que poner a alguien nuevo. Entonces es un poco... Hay que intentar que no mueran. Que iban lo máximo posible. Que vamos a ir descubriendo algunas civilizaciones piratillas. Un poco de cuidado. Y estoy ahorrando un poco de minerales porque tenemos que empezar a construir estaciones pronto. De hecho, vamos a coger la nave de construcción. Y vamos a construir aquí un depósito de minerales. Nos cuesta 90 de minerales. Y va a extraer dos minerales. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Que vamos a extraer dos minerales más cada mes. Ahora extraemos siete. Pues extraeremos nueve. O sea que en ese sentido es muy visual. Muy sencillo de comprender cómo funcionan los recursos. Espero que tengamos suerte y tener bastantes recursos en el sistema principal. Porque viene muy bien. Si no, siempre podemos construir puestos en los sistemas cercanos. Que son los que abarcan cuando vamos al mapa de galaxia. Son los que abarcan este circulito que representa a nuestro imperio. En este caso sería Haldus. Haldus. Y en el que. En el que. H-Mar creo que no. Sí, sí que está. De hecho, a veces es un poco difícil verlo. Te tienes que acercar un poco para ver si entra. Pero como vemos H-Mar sí que entra. Entonces tendremos que enviar a nuestra nave científica. A sondear estos sistemas. A ver si hay algo interesante. Como un planeta para colonizar. O más estaciones para descubrir recursos. En este caso ya vemos que aquí. En nuestro sistema principal. Sin haberlo terminado de investigar. Podemos obtener hasta cinco minerales mensuales. Y de momento vamos a por dos creo. A por dos que está bastante bien. Después iremos mandándolo aquí, etc. Al principio es súper importante. Extenderse a nivel económico. Porque después lo necesitas para hacer todo. Otra cosa que os recomiendo. Es activar este botón de aquí abajo. En el modo del mapa de detalles. Porque aquí le dais. Y es que lo veis todo lo que hay en cada sistema. Y es súper clave para tener de un vistazo general. En general. Toda la información referente a un sistema. Que es súper útil verlo así. Una de las cosas que no me gustan del juego. Es que hay pocos mapas. Bajo mi punto de vista. Me gustaría que hubiese mapas más clave. Más claros. En plan mapas sobre flota. Que vieses todas las flotas tú y así de tus aliados. Que ya veréis que es un poco distinto aquí. El tema de alianzas y tal. Pero bueno. Mapas sobre recursos, etc. Espero que con futuros parches lo vayan metiendo. Aquí por ejemplo tenemos una nave desconocida. Que está pulverando por nuestro sistema. Tendríamos que descubrir quiénes son. Creo que lo estamos investigando con esto. Tantarán unos 44 días. Y una cosa que me encanta de este juego. Es que va genial. O sea. Si tenéis un ordenador más o menos malo. Aunque os vaya mal el Eurobuners 4 ahí. Os garantizo que el Stellaris os va a ir mucho mejor. El juego va genial. Y tiene tres velocidades. Como podéis observar. Una, dos y tres. Y ambas van bastante bien. Incluso la más alta. O sea que en ese sentido. Yo creo que Paradox se ha hecho muy, muy, muy buen trabajo. Ya digo. Hay cosas que veréis que me gustan más. Otras que menos. Pero bueno. Lo iremos hablando. Porque vamos a tener tiempo de sobras para verlo. Ya digo. No voy a crear más flota de momento. Porque quiero ahorrar para construir primero unas flotas. Vale. Según los rasgos que tengamos. Cuando nos encontramos con otra civilización. Vamos a reaccionar de una forma con ellos o de otra. Si somos militaristas. Generalmente. Les daremos una mala respuesta. Y esto significa. Que de partida tendremos peores relaciones con ellos. En nuestro caso. Somos rollos espirituales y tal. O sea que nos llevaremos bien con ellos. Si vosotros sabéis cómo voy a llamar esta serie. Pero bueno. Es importante tener una buena flota al principio. A raíz de lo que he mencionado antes. Porque según vayamos investigando los planetas cercanos. Los sistemas cercanos. Descubriremos que hay naves hostiles. Que hay flotas hostiles. Y tendremos que acabar con ellas. No son necesariamente de un imperio enemigo. Que al principio va a ser muy raro. Pero son rollo de rebeldes. De piratas espaciales. Veréis que aparecerá un evento. Enseguida que es. Que aparece la piratería espacial. Lo cual mola bastante. Le da mucha calidad al juego. En sentido de que tenga más carisma y tal. Y yo creo que uno de los grandes logros de Paradox con este juego. Es que tiene su carisma propio. Porque yo considero que este es un juego muy arriesgado para Paradox. Dado que han partido de que no es un contexto histórico. No tiene un carisma propio de estar jugando con los Asburgo. No estás jugando con los Valois. Etcétera. Entonces gana mucho. Estrellares en este sentido. Al poderse constituir como juego único. Sin tirar de la historia. Que no digo que sea malo tirar de la historia. Sino que aquí Paradox ha dado un salto de fe. Como el que dice. Y la verdad que yo creo que les ha salido bien. No es un juego sobresaliente. Creo que puede llegar a serlo. Como lo son Europa Universalis 4. Y Crusader Kings 2. Pero bueno. Poco a poco de momento. Vamos a ver cuáles son sus políticas de parches y tal. De momento ya han sacado un parche. No he podido ver exactamente que traía. Pero sí que es cierto que yo había experimentado bastantes bugs en las pocas horas que había jugado. Entonces está muy bien que estén tan pendientes del juego. De hecho ya digo. Sacaron una nota de prensa en la que informaban de que el juego está vendiendo bastante bien. Mirad aquí hay un planeta. Un mundo continental. Ojo que es bastante probable que podamos colonizarlo. De hecho. Aún nos quedan 55 meses para poder colonizar. Vamos a acelerar un poco la velocidad. Que no nos corre ninguna prisa. Y eso. Está vendiendo bastante bien el juego. Y la verdad que son muy buenas expectativas. De hecho. Se ve que ha superado el récord de ventas los primeros días que tenía Cities Skylines. Que era el juego más vendido. El juego. El mayor juego más vendido. ¿Cómo decirlo? El que más rápido se ha vendido de los juegos que había sacado parados. Y la verdad que he conseguido todo un logro. Y ojalá tenga éxito Stellaris. Porque de verdad que nos beneficia a todos. A la comunidad española si va llegando nueva gente. Desde luego. Y. A la comunidad española y por supuesto a la empresa. Claro esto. Como veis ahora vamos a construir una fábrica. Bueno una estación de extracción de créditos energéticos. Como veis ahora estamos en uno. Por mantenimiento de estaciones y tal. Como he dicho los edificios que vamos colocando. Cuestan mantenimiento. Como las naves. Entonces ahora vamos a tener más. Más dos de créditos. Y ya digo perdón por la voz. Y por un poco el tono. Porque entre que estoy malo. Y que acabo de comer etc. Estoy un poco hecho polvo. Entonces. Aquí hay planetas habitables. Pero lo estamos investigando. Así que a ver si es colonizable. Porque si nos podemos expandir tan pronto. Estará muy bien. Yo lo que recomiendo al principio. Y si jugáis el tutorial os lo dirá así. Llegará a conseguir unos 30 de mineral al mes. Y unos 10 de energía. Para empezar a tirar bien. Luego veréis que empezáis a generar recursos a saco. Y de hecho. De investigación igual. Contra más de investigación tengáis. Tengáis más rápido se van a investigar las tecnologías. Entonces. En ese sentido vamos muy muy bien. Vale. A ver aquí tenemos otra anomalía. Este es de un 20%. Vamos a jugarnos. Es de nivel 2. Vamos a intentarlo. Vale. Ha terminado todas las construcciones en nuestro planeta principal. Funghoi de cuarto. Así que vamos a mandarlo a H el mar. A construir. Ah no puedo porque no tenemos suficiente dinero. Pero de momento vamos a hacer que se muevan hacia allí. Y parece que el planeta no va a ser colonizable. Porque es continental creo. Ah porque hay una anomalía. Vale. Entonces igual si. Cuando la terminemos de investigar. A ver si nos sale bien. Perdón. Son eventos que suelen salir mal las anomalías. Al menos en mi caso. Y si salen muy mal. Si salen muy mal. Se muere el científico. El oficial científico es Paglum. Nos ha proporcionado un informe detallado de la riqueza geológica de H. Al parecer el exclusivo historial tectónico del planeta ha servido para concretar muchos materiales de interés para el Saberinerim Ni cerca de la superficie. Ok. Vale. Efectivamente es colonizable. Perfecto. Este planeta es muy bueno. De hecho tiene 19 casillas que están muy bien. Porque mira nuestro planeta principal que es Fungi. Tiene. A ver si lo podemos ver de un solo vistazo. Joder no lo estoy viendo. Aquí Fungi joder estoy empanado. Tiene 16 casillas. Ese planeta es mejor que el nuestro. Aunque claro. ¿Cuál es el problema? Que tiene casillas bloqueadas. ¿Qué quieren decir las casillas bloqueadas? Que son casillas que no podemos utilizar. Las que no pueden hacer población. Y que son inútiles. O sea es como si no existieran hasta que tengamos la tecnología suficiente para despejarlas. En este caso sería quitar arcas tóxicas. Aquí sería quitar volcán por ejemplo. Sí. Llegamos a tener tecnologías de ese tipo. Y bueno al principio la verdad que me he metido con una tecnología bastante grande. Sobre todo en el caso de la nave colonial. Porque luego es súper cara crearla. Son 350 de minerales. Aunque si ahorramos no hay problema. Pero bueno. Ya digo. La prioridad al principio es crear un montón de bases suficientes. Para garantizar una economía bastante buena para nuestro imperio. Vamos a mandar la nave científica a Balduin. A ver que hay por aquí. Ya digo sobre todo lo primero. Explorar los sistemas dentro de tu territorio. Porque son los sistemas en los que puedes construir. El imperio se va a expandir con el tiempo conforme vaya creciendo. Pero no podemos depender solo de eso. De momento hay que centrarse en investigar los que tenemos. Aquí hay otro planeta. Hay uno continental que seguramente lo podremos colonizar también. Perfecto. Luego hay uno árido. Que necesitaremos una tecnología especial para poderlo colonizar. Igual no merece ni la pena. Habrá que ver. Porque a veces renta más ir expandiéndose. Ya digo. Al principio hay que ir muy a saco de expandirse. Porque enseguida la IA. Se te encuentra. Y te hace polvo. Vamos a intentar ahorrar un poco de minerales. Así cuando tengamos la tecnología de la nave colonial. Que no va a tardar tanto. Podemos crear ya directamente una nave colonial. Al colonizar este planeta de Achernaar III. Y ya empezará a tener un imperio así así. Como diciendo. Aquí tenemos la pestaña principal de nuestro. La capital de nuestro imperio. Podemos ver a qué se dedican nuestras poblaciones. De hecho ahora solo hay cuatro ocupadas. Una es esta de aquí en medio. Que es la capital. Que como veis. Da aportes positivos a las casillas que están a su alrededor. Que están ocupadas también. En este caso por una granja. Que no es la comida. Que es relativamente solo al planeta. Esta que no es de energía. Que es relativa a todo el imperio. Minerales relativos al imperio. Y energía ya digo. Relativa al imperio. ¿Cuál es el problema aquí? Que tenemos todas estas poblaciones. Bueno. En este caso no. Esta población. Esta de aquí. Y esta. Que no están haciendo nada. Una anomalía del 35%. Vamos a intentarlo. Es de nivel 1. Y tenemos un investigador de 3 estrellas. Estos no están haciendo nada. Estos 3. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Pues venir aquí. Y construir una planta. De lo que consideremos necesario. De lo que más nos falte. En este caso. Yo creo que vamos a priorizar. Aquí. La red minera. Así solo desaprovechamos un recurso. Que es este de aquí. Y aquí vamos a construir una granja. Para aprovechar mejor este recurso que tiene aquí. Siempre es recomendable construir el edificio del recurso que tengan. Porque si no vas a perder el recurso y lo estás perdiendo tantamente. En este caso. Vale. Ahora miraremos esto. Vale. Vamos a terminar una investigación. En este caso vamos a construir aquí una granja. Y aquí. Lo que más nos da es comida. Entonces deberíamos construir comida. Pero. Creo que vamos bastante sobrados en este sistema de comida. De hecho. Nos sobra 5 de comida. Son excedentes. Entonces vamos a hacer una red minera. Aunque perdamos recursos. Pero. Bueno. Y como veis aquí se están desaprovechando. Este aquí. Este. Este y este. Que nos dan distintas cosas. ¿No? Y este aquí. Este también. Pero. Como veis. Este está desocupado. Y este en teoría también. Este. En esta casilla puede llegar a una población. Así que de momento no nos corre prisa limpiar esto. Porque siempre hay una casilla libre. Van a ir a esta casilla. Antes que cualquier otro. O sea que no nos corre prisa gastarnos recursos en limpiar esto. Cuando están en amarillo las casillas. Es que las podemos limpiar. Y este que está en transparente. Con una barra azul. Es que. Aquí está. Llegando una nueva población. Setoide. Entonces. Como vemos aquí. Progresa. En uno cada mes. Uno con cuatro. Hasta cuarenta y ocho. Cuando llegue a cuarenta y ocho. Se creará aquí. Una nueva población. Y podremos ponerles a trabajar. Pues seguramente. En una red minera. Porque el recurso. Son minerales. Ya digo. Igual son muchas cosas de vez. Pero. Son los conceptos principales. Que hay que. Entender un poco. Para empezar a manejarse. En este mundo. Y veo que vamos a tener que invertir. En hacer energía. Sí. Poco a mi pesar. Pero bueno. Doscientos setenta. Para construir lo que. Todo lo que tenemos que construir aquí. Bueno. Vale. Aquí ha terminado la otra investigación. Vamos a mandarlo al último sistema. A Enkev. Y ya digo. Necesitamos bastantes. Bastantes minerales. Para construir todo lo que queremos. A ver si nos salen más. Planetas con minerales. Más. Perdón. Sí. Sítos con minerales. Es que estoy muy jodido yo. Desde el domingo. Vale. Ya había terminado la investigación de física. Vamos a ver que podemos poner aquí. Blindaje de nanocompuestos. Que está bien. Plataforma de defensa. Vamos a construir la plataforma de defensa. Que es bastante rápida. Y aquí. Velocidad de investigación. Que está muy bien. Que. Este modificador. Se va a aplicar a todo esto. Y va a hacer que investigamos más rápido todo. Así que está muy bien sacarlo. Que pasa ahora que hemos terminado. Una investigación. Otra anomalía. Vamos a darle a que se que le investigue. Que podemos mejorar las naves. Esto lo podemos hacer cada dos por tres. Mejorar la flota. Y esto es porque yo tengo. Sabéis que podéis diseñar la nave. Pero yo tengo. Que se automejoren. Vale. Porque ahí me da todo el palo. No sé cuál es el mejor diseño. Tenemos tres tipos de naves. Yo no sé cuál es el mejor diseño. Así que pongo que se vayan haciendo automáticamente. Que significa esto. Que cuando tenga un nuevo. Módulo investigado. Gracias a las tecnologías. Yo me puedo venir aquí. A la flota. Y darle a actualizar. Y dice. 5 y se actualizarán por 62. Le doy. Se van a gastar los minerales. Y se van a poner a mejorar. Y esta flota. Ya va a ser mejor que antes. Simplemente le he dado click. A un botón. La verdad que esto es muy genial. Muy cómodo. La verdad. Que la verdad que se agradece. Y poco más. Ya digo. Vamos a intentar ahorrar. Que ya queda poquito para tener ese protocolo de mundos nuevos. Tarda bastante en crearse la colonia. Y la nave. Pero bueno. Ya digo. La prioridad ahora sobre todo sería conseguir minerales de tenerlos. Seguramente. O hemos fracasado. Crítico. ¿Veis? ¿Qué pasa con el crítico? Que se nos ha muerto el científico y se nos ha muerto la nave. Bastante mala suerte. Pero bueno. Como ya he dicho. Es algo que puede pasar. Así que bueno. Es inevitable. No pasa nada. No nos vamos a cabrear. Se está mejorando aquí la flota. Pero vamos a construir una nueva nave científica. Vamos allá. Necesitamos que se cree. De hecho aquí tenemos minerales. O sea que vamos a mandar inmediatamente a nuestra flota de construcción. A construir las estaciones minerales. Que son prioritarias ahora mismo. Yo diría que la prioridad es. Minerales. Y luego energía. Y luego. Seguramente ya en el siguiente capítulo explicaré cómo se gana la influencia. Que es un poco más complicado. Porque dependen muchas cosas. Se juntan muchas cosas. Se juntan las alianzas que tienes según tu ética. Se juntan si tienes un puesto fronterizo. Que es una forma de expandirse. Distinta a colonizar. Que ya veréis cómo funciona. Yo ahora cojo a mi flota de construcción. Y digo hazme un puesto fronterizo. Que como veis cuesta de mantenimiento. Si lo podéis ver abajo. Energía. Y uno mensual de influencia. Que como veis ganamos tres. O sea se quedaría en dos mensual. Que es bastante importante. Y podríamos poner un puesto fronterizo aquí por ejemplo. Y ese puesto fronterizo crearía como otro territorio aquí. Como un planeta. Que no se expandiría. Pero nos permitiría construir alrededor. Es una forma de expandirse distinta. A colonizar. Pero bueno. Este se mueve. Ya tenemos la nave científica. Vamos a ponerle a un científico. Y Corlin. Lo ponemos. Cuarenta y tres años. Prefería que fuera más joven. Y seguimos investigando. Y ya digo. Vamos a ver este planeta. Que no he visto al final. Como era de bueno. Quince. Quince está bien. Los malos suelen ser. De nueve para abajo. No he visto ninguno de diez. Creo. No sé si hay. Pero vamos. Que de nueve sí que hay. Y ya empiezan a ser bastante malos. Así que en ese sentido. Tenemos que priorizar otro tipo de mapas. Otro tipo de planetas. A ver si no tenemos mala suerte otra vez. Con la dichosa. Parece que están peleando. Pero no. A ver si no tenemos mala suerte otra vez. Con la dichosa. Anomalia. Vale. Estamos ganando bastantes puntos ahora. Vamos a ver si investigamos más. Si podemos hacer más estaciones mineras. Que la verdad que nos interesa. Vale. Y aquí investigaríamos sociedad. Doscientos días. Vamos a meterlo. Aunque esto va a ralentizar un poco. Nuestra otra investigación. ¿Veis? Aquí nos ponemos a investigar un proyecto especial. Que es traducir unos textos de unos comerciantes. Tarda 180 días. Y mientras tanto. Está ocupado en eso. Y no voy a investigar en las naves coloniales. ¿Vale? Que ya le quedarían pues un poquito menos. Mientras tanto avanza el resto. No hay problema. Y bueno. Eh... A grandes rasgos. Lo más básico de Stellaris es esto. O sea. Lo que os he explicado. Luego vais a ver que hay muchas más cosas. Como los sectores. Nos vamos a empezar a expandir. Etcétera. Pero bueno. Yo creo que para empezar está bastante bien. Eh... Bastante intenso. Supongo. Eh... No sé cómo va a ir de visualizaciones en el canal Stellaris. Me da un poco de miedo la verdad. Eh... Que no se vea mucho. Pero bueno. En cualquier caso. Una serie de Stellaris. Esta serie de Stellaris va a estar seguro ahí. Y nada. Creo que lo vamos a dejar por aquí. Eh... Igual no ha sido muy largo. Pero desde luego ha sido... Eh... Un poco intenso seguramente para muchos. Así que lo vamos a ir dejando por aquí. Y nada. Vamos a continuar en el siguiente capítulo. Espero vuestras opiniones. Ver qué os parece el juego. Y nada. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.